¡Suscríbete al canal! Son en total 18 y hay unos bastante geniales, hay otros que la verdad es que nadie los pondría, ya verán cuál, el que nadie pondría para mí es el de Pixel Retro, pero eso lo juzgarán ustedes, aquí abajo en los comentarios me gustaría que me dejen cuál es el que más les gustó y cuál es el filtro que menos les gustó. Personalmente a mí el que menos me gustó es el de Pixel Retro y el que más me gustó, ustedes creerán que es el de Gears 2, pero no, es uno que se llama Poster de Película, ya verán cómo se ve, disfruten del video muchachos, no se olviden de dejar su like, compartanlo con sus amigos para que más gente se entere y suscríbanse al canal si no están suscritos y activen las notificaciones para que no se pierdan de ningún video que todavía faltan cosas interesantes por subir. Yo soy Megagrauser y nos vemos, hasta la próxima. Bienvenidos de nuevo a una cosa. Jim se enteró de nuestras pequeñas vacaciones en Hammerland y tal como lo predije, no le gustó. Ahora que ya terminó de gritar, me quiere gritarles a ustedes, a todos. Ja, copiado control. Vamos, llegó la hora de la verdad. James, ¿qué tal si hablo primero con Gene? La calmaré antes de tu informe. ¿Cómo? ¿El sargento Fénix está siendo diplomático? Llámalo como quieras, pero estamos en una guerra, aunque no lo parezca. Hay que estar en la misma página. Sí, pues, si crees que será útil, entonces, claro. Ojalá me hubieras hecho caso en ese silo. Eh, funcionó, ¿verdad? Escucha, James, un consejo. Deja de demostrar que puedes y solo haz tu trabajo. Papá, tuve que tomar un riesgo necesario. Tener que es significa que no hay otra opción. Ese no fue el caso, y lo sabes. ¿De qué se trató eso? ¿Tú qué piensas? Siempre se trata de lo mismo. Oye. ¿Sabes qué es porque le importa, verdad? Sí, tú sabes más que yo lo que le preocupa de verdad. Bien. Sí, simplemente vamos a entrar. Vamos, Dave. ¿Qué mierda que dijeras eso? Sí. Yo lo siento. La cuestión es que ustedes dos se parecen más de lo que quieren admitir. Los datos están frente a ti, Dayman. ¿Qué? Oye, ¿eso es todo? Pensé que el satélite nuevo se vincularía a los antiguos. No logra encontrarlos. Sin una programación regular del telecomando, la precisión de seguimiento se regrada. Muchas gracias, Iris. El tono de tu voz no coincide con el significado literal de tus palabras, así que en realidad no me estás agradecido. Por favor, cállate. Aún no logro encontrar los otros satélites del martillo del alba. Lo bueno es que accidentalmente inventé una IA que entiende el sarcasmo. Toma. La unidad que querías. Tal vez ayuden. ¿A encontrar satélites perdidos? Lo dudo. Pero echaré un vistazo. Oye, espera. ¿Hicimos esto para nada? Ah, sí, va a disparar. Pero con un solo satélite funcionando, va a ser difícil controlar el rayo. ¿Qué le pasa, Dave? Dave tuvo algunos problemas. ¿Qué tipo de problemas? De ese tipo. Ah, sé que me arrepentiré de esto. ¡Qué bien! Oigan todos, conozcan a Jack. ¿Cuándo carajos tuviste tiempo de construir esto? ¿Cuándo tuve tiempo de construir esto? Esto es lo que hago. Me siento aquí y hago cosas que ustedes no aprecian e inevitablemente rompen. Bien, ¿y qué tiene de diferente? Toda una nueva gama de comportamientos. Escaneo mejorado, combate aumentado y módulos de soporte. Es literalmente único. Hmm, ¿y? Y es todo suyo. Ahora, si me disculpan, tengo que encontrar un millón de satélites de hace 40 años. Damon, solo hay 15 satélites perdidos. Gracias, Iris. Iris, más sarcasmos para agregar a tu biblioteca. Antes de comenzar, Damon, el módulo de combate que tú diseñaste ya está listo. Quería que... Terminemos con esto. No tenemos mucho tiempo. ¿Qué? ¿Deberíamos traerlo? Sí, claro. ¿Por qué no? Muy bien. ¡Vamos! ¿Cuál es tu problema con Jack? Además de pasar la mitad de mi vida escondiéndome de la TGO, ninguno. ¿Ves? Te lo dije, no eras tú. Es ella. Oh, sí, es fantástico. ¿Es tu cabeza otra vez? Belle, estoy bien. Él no te hará caso. Dejemos que él lo decida. Ey, es ella. Ya verás. No pueden pasar con armas de la TGO. Entréguenlas. ¿Sabes quién era mi padre, verdad? ¿Quién era mi madre? Y sin embargo, tu armadura es de la TGO. ¡Qué sorpresa! Mira, no te daremos nada. Solo... haz lo que te digan. De acuerdo. Pueden recogerlas cuando salgan. ¡Dejen que pasen! Está junto a la granja de vapor. Bear, todo despejado aquí. ¿Sincronizaste las balizas? Porque si no es así, tal vez quieras apurarte. No, no te preocupes. Nos veo. ¡Ah, buen tiro! ¡No, mierda! Delta, ¿qué pasa? ¡La baliza! ¡Ajá! 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 ¡Nos fallaste! ¿Nos fallaste? ¿Qué eres? Somos lo que pudiste haber sido. Quizá tenga su cuerpo, pero tú no eres mi madre. ¡El, ahora! Somos un ser completo, conectado, inmortal. Tuviste una oportunidad y la despilfarraste. Viva o muerta, tú nos perteneces. ¡Ya tomaste tu decisión! ¡No! ¡Ahora muere con ella! ¡No! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Gret! No puedo, no pude. No puedo. Lo siento, lo siento, amigo. Lo siento. J.D., 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 lo sé. Lo sé y lo lamento mucho. También era mi amigo. Pero ahora tenemos que irnos. Jack. Luzes, por favor. Si te gustó el video, no te olvides de suscribirte al canal. Y si ya estás suscrito, no te olvides de picarle a la campanita para que te llegue una notificación cada vez que yo suba un video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!